Nombra tanto llamo, porque de ti, solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú, tan escondido? De algún milagro tú debes haber venido ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú, tan escondido? De algún milagro tú debes haber venido ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Quién eres tú?